En una casa, en la montaña que hay, no muy lejos de aquí Vive una amiga con su familia y siempre queremos ir Con su hermano, yo es papá y mamá Pig Ella siempre es tan feliz Quiere ser a quien vive allí, canta que suene así Oh, Pepa Pig, Pepa Pig Y este es mi hermano George Es Pepa Pig, es Pepa Pig Y aquí está mamá Pig Pepa Pig, Pepa Pig Y él es papá Pig Ella es Pepa Pig, es Pepa Pig Yo soy Pepa Pig Mi casita es amarilla, qué bonita, maravilla Tengo un osito de peluche y yo a un ternino pequeñito Con papá y mamá aprendemos, exploramos y comemos Sí, soy tan feliz, ven conmigo aquí Oh, Pepa Pig, Pepa Pig Oh, oh, yo soy un experto profesional Es Pepa Pig, es Pepa Pig Yo trabajo con mi ordenador Es Pepa Pig, es Pepa Pig Raizo Es Pepa Pig, es Pepa Pig Yo soy Pepa Pig Ahora llueve un montón, ponte las botas y vámonos Busca chacos y pisalos Ahora todos juntos Ahora todos juntos Ahora me toca a mí Es Pepa Pig, es Pepa Pig Esto es muy divertido Es Pepa Pig, es Pepa Pig Uy, ese fue un buen salto en el marco Es Pepa Pig, es Pepa Pig Yo soy Pepa Pig Es Pepa Pig Es Pepa Pig Es Pepa Pig Es Pepa Pig Yo soy Pepa Pig Gracias por ver el video.